No nos va a asustar a Aníbal Fernández, ni vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer conforme a la propuesta para sacar a los argentinos de este gobierno y de esta propuesta política de violencia y de agresividad. Nosotros queremos paz. En realidad yo pienso que en un país como el nuestro tendríamos que preguntarnos cómo Aníbal Fernández volvió a la función pública después de la responsabilidad que tuvo en distintos hechos que tanta angustia nos generaron durante el gobierno del kirchnerismo. Toda su vinculación a las fuerzas de seguridad, a todos los casos de inseguridad, todo el dolor que hoy se vive en las calles, tantas familias destruidas por la inseguridad, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Entonces meter miedo a una población que está lacerada, que no llega a fin de mes, que tienen miedo a que sus hijos vayan a estudiar y lleguen a la noche o que tengan sus vínculos normales dentro de un barrio. Estos tipos ninguno vive en un barrio. A mí me parece que es la única forma que tienen para tratar de seguir haciendo daño. No te sé decir, me parece tan horror. Igual esperanza a la sociedad. A nosotros no les tenemos miedo. Vamos a estar en el Congreso, en nuestras bancas, votando las leyes que nuestro gobierno necesita para sacar a la Argentina hacia el futuro, hacia la prosperidad, hacia la seguridad. Imaginate que con el cuero curtido que tenemos nosotros no nos va a asustar a Níbal Fernández ni vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer conforme a la propuesta para sacar a los argentinos de este gobierno y de esta propuesta política de violencia y de agresividad. Nosotros queremos paz.